y tal amigos miren este es un lugar muy famoso muy famoso por acá mija ah ok a mí la gana ahí te esperamos adentro no 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 se las huele se las huele y que bueno que bueno para que si vente a comer pan hola 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 bueno que no abren es por la otra puerta ah ok vente bonica aquí es una panadería muy famosa amigos muy famosa famosísima aquí viene mucha gente de todo el mundo italianos noruegos en franceses le pané de todos muy buenos panes buenísimos bien rico todo bueno como verán ustedes mónica viene bien contenta bien feliz ya no sabe que va a otro lugar pero es sabemos que es por el bien de ella es un lugar muy bueno son pura chicas está muy suave es 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 un lugar no es económico en se los digo de verdad yo lo voy a pagar yo lo voy a pagar no se preocupen mira me cae muchas moscas váyanse a no soy chocolate chip entonces este ahí les dan diferentes clases de 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 pues macramé costura confección actuación teatro canto canto de todo entonces va a estar contenta amigos va a estar feliz el proceso de ella no se acaba aquí ella tiene que estar ahí más tiempo es un lugar más lejos pero yendo más para allá ok bueno los dejo y ahorita nos vemos pórtense muy bien y miren qué delicia de panes y y y Gracias.